Buenas tardes, chicos, esperamos unos minutos. Buenos días, profesor. Buenos días, esperamos unos minutos, ¿eh? Porfa, un minuto esperamos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, un minuto esperamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos, ahí tienen sus cámaras, ¿sí? Ok, a ver, vamos a compartir pantalla. A ver, chicos, obviamente, ¿no? Hubo apagón, ¿no? No hubo fluido eléctrico en varias zonas de banco, ¿no? Justamente desde las 7 de la mañana, ¿sí? Por eso les mandé un comunicado al WhatsApp, ¿no? Postergando la clase para las, casi para las 4 de la tarde, ¿no? Muy bien, el tema del día que teníamos pendiente, el día de a las 8 que nos tocaba, era el adviento, ¿ya? ¿Alguien tiene algún conocimiento de qué trata el adviento? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo, chicos? ¿Alguien? No, hijo, profesor. ¿De qué trata el adviento? A ver, porque ya estamos en mes de adviento. Ni tiene un concepto, tiene un significado. Creo que comenzaba desde el 28 de noviembre. Muy bien, comienzo el 28 de noviembre. Hasta el 24 de diciembre. Hasta el 24 de diciembre, ¿no? ¿Pero qué será el adviento? ¿Alguien? Es un tiempo, profesor, de preparación para recibir a Jesús en nuestros corazones. ¡Bravo! Bueno, su apellido. Orbezo, ¿no? ¿Cómo sería la señorita que habló al comienzo? Orbezo, profesor. Orbezo, profesor. Orbezo, ¿no? Orbezo. Orbezo. Orbezo, ¿no? Orbezo, ¿no? Orbezo. Cuando yo hablo del redentor, estoy hablando de Jesús, estoy hablando del niño Dios, estoy hablando del Mesías, del profeta, del Mesías, ¿no? De lo que anunciaban mayormente los profetas, ¿no? Que iba a venir un salvador, ¿no? Para salvarnos del pecado, ¿no? Para darnos la vida eterna, para darnos la palabra de esperanza, la palabra de aliento, ¿no? ¿Sí? Es la venida del redentor. Es el primer periodo del año litúrgico cristiano. ¿Sí? Es el primer periodo del año litúrgico cristiano. Ahorita la iglesia ya está en el año litúrgico. El año litúrgico comienza faltando una semana para comenzar el aliento. ¿Sí? Para comenzar el aliento, para dar inicio al aliento. ¿Sí? Para dar inicio al aliento, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Consiste en un tiempo de preparación espiritual, dice, ¿no? Todo cristiano durante este tiempo de aliento se prepara espiritualmente. Se prepara espiritualmente, orando, rezando, leyendo la palabra, acumulando, asistiendo a misa. Se prepara, ¿no? Para recibir a Jesús el día de Navidad. Mejor dicho, el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. ¿Sí? Mayormente el aliento dura entre veintidós a veintiocho días. De veintidós a veintiocho días, ¿no? Mayormente, ¿sí? El aliento tiene cuatro velas, cuatro sirios que van acompañados, que mayormente son los cuatro domingos previos a la Navidad. ¿No? O a la natividad, que mayormente se le conocen. Hace ellos tiempos, los primeros cristianos lo llamaban natividad. Hoy en día, se le llama Navidad, ¿no? ¿Sí? Mayormente, chicos, ¿no? La iglesia ortodoxa también tiene esta costumbre de, se podría decir, de prepararse para la Navidad. Cuando yo hablo de iglesia ortodoxa, estoy hablando de la iglesia del Medio Oriente, de Pakistán, de Palestina, de Israel, de Tierra Santa. Sí, de Tierra Santa. Pero ellos hacen el aliento, o comienzan el aliento, junto a los católicos o a los demás cristianos. Pero él, por ejemplo, para el cristiano, el aliento dura hasta el veinticuatro de diciembre. Pero la iglesia ortodoxa prolonga su aliento hasta, prácticamente, hasta el seis de enero. Bueno, ¿qué festividad se recuerda el seis de enero? A ver, ¿alguien? ¿Qué festividad se recuerda el seis de enero? Que mayormente termina el aliento para la iglesia ortodoxa. A ver. No bajan los reyes, no. No bajan. Muy bien, mayormente, chicos, mayormente se recuerda la bajada de reyes, ¿sí? La bajada de reyes, ¿no? Cuando se recuerda mayormente a los tres reyes magos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, ¿sí? Se recuerda a ellos, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Esas, ahí, donde la iglesia ortodoxa corta el aliento, corta el aliento, ¿ya? El aliento mayormente es un tiempo de oración. Es un tiempo de plegaria. Es un tiempo de conversación con Dios. Es un tiempo de conversación con Dios. Es un tiempo de reflexión. Nos permite reflexionar prácticamente de todas las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Nos permite ver qué estamos actuando mal, en qué estamos actuando mal, ¿no? Nos permite prácticamente reflexionar para que el niño Dios pueda nacer en nuestro corazón. También prácticamente el aliento es tiempo de espera. Esperamos al Mesías, esperamos al niño Dios, esperamos al prometido, de aquellos que nos hablaban. También el aliento es, se podría decir, un tiempo de vigilia, ¿sí? No quiere decir vigilia, que nosotros nos vamos a amanecer despiertos, pero mediante la preparación estamos vigilantes que el niño Dios va a nacer muy pronto, que el niño Dios va a nacer muy pronto, ¿sí? El aliento también es un tiempo de esperanza, esperamos, tenemos la esperanza que va a venir un libertador, como aquellos tiempos los judíos tenían la esperanza que Dios iba a enviar al libertador. Igualmente pasa para los cristianos en tiempos de viento. El aliento también es un tiempo de arrepentimiento, a quien he dañado, a quien he ofendido, a quien he hecho mal con mis acciones, con mis actos, ¿no? Para poder acercarme y pedir perdón. Y ese perdón me va a llevar a la alegría, me va a llevar al gozo, me va a llevar al entusiasmo, ¿sí? Mayormente, chicos, dentro de la iglesia ortodoxa, dentro de la iglesia ortodoxa, el aliento, mayormente ellos son un poco más rigurosos, ¿no? Ellos hacen abstinencia, ellos hacen ayunos, ¿no? El aliento, se alimentan de pan y agua durante casi más de mes y medio, ¿no? Hasta el 6 de enero, que es la bajada de Reyes. Nosotros no aguantaríamos, ¿no? En hacer ayunos. A los 3, 4 días nos están hospitalizando, ¿no? Por debilidad, pero ellos lo hacen, ellos están acostumbrados, ellos ofrecen sus sacrificios, ellos ofrecen su plegaria, ellos ofrecen sus oraciones durante el tiempo del viento que ellos hacen, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Es aquel que marca el comienzo del año litúrgico, ¿ves? Por ejemplo, si ustedes son muy católicos, asisten a miso, pertenecen a algún grupo, para la iglesia, el primer domingo del viento es año nuevo. Los católicos se dan el feliz año nuevo, el abrazo. No sé si ustedes han fijado los que entran en Facebook, los que siguen páginas católicas, ¿no? Ese día del viento, feliz año nuevo, solamente los católicos lo entenderán, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dando inicio a un nuevo calendario litúrgico. Sea un nuevo calendario litúrgico o a las diferentes festividades que están dentro del calendario litúrgico en la iglesia católica. En la iglesia católica, ¿sí? El alviento comienza también con la festividad de Cristo Rey, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso. Comienza con las festividades de Cristo Rey, ¿sí? Que mayormente dura entre veintidós a veintiocho días, ¿ya? Dado que abarca los cuatro domingos previos a la Navidad, ¿no? Acompañados por un número variable de días de semana, ¿ya? Mayormente al viento este domingo cayó el día veintiocho. El día veintiocho, ¿ya? El día veintiocho. Durante las festividades, durante todo el periodo de alviento, chicos, durante todo el periodo de alviento, solamente se va a leer las lecturas del profeta Isaías, del profeta Juan el Bautista y de la Virgen María. Por ejemplo, este domingo que comenzó, nos habló mayormente de Juan el Bautista, de Juan el Bautista. Este domingo que viene, nos va a hablar de Isaías, que preparen el camino del Señor, ¿no? Que vendrá muy pronto. Después, el otro domingo, vuelve a entrar Juan el Bautista. Y el último domingo, en la cual se prende la cuarta vela, la cuarta vela, nos va a hablar todo correspondiente al nacimiento de Jesús, de la Virgen María, la que huye a Egipto, ¿no? Que el niño era perseguido por Nerón, ¿no? Que José le acompañe en todo su trayecto. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. No, todo lo que prácticamente la travesía que pasó la Virgen María en el cuarto, ¿sí? En el cuarto y prácticamente en la festividad también de la de Navidad. Nos va a hablar también de la Virgen María, lo que alumbró, lo que dio a luz al niño Jesús, ¿ya? Mayormente, chicos, durante el tiempo de al viento, durante el tiempo de al viento, el color que se usa o el color que usa el celebrante o la vestimenta es de color morado. El color morado tiene un significado. El color morado tiene un significado. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién dice yo? ¿Qué significará el color morado? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Alguien es el primer valiente? A ver, Fano, Orbezo, Xiomara. A ver, ¿quién quiere participar? Rojas, Chávez. ¿Ah? Del Águila, Espinosa, Fano. Profesor, ¿promueve la iluminación espiritual? ¿Promueve la iluminación? A ver, ¿alguien más? Espiritual. Espiritual, dice, ¿justo apellido? Ordóñez. Ordóñez, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, tiene un significado, chicos, ¿ah? Tiene un significado. A ver, ¿quién da en el punto exacto? ¿Quién da en el clavo, como se diría, no? A ver, ¿alguien más? Pero cuenta la participación de Ordóñez, ¿ah? ¿Alguien más? ¿Se rinde? ¿Se rinde? ¿Qué, profe, cuál es la pregunta? ¿Qué significa? El profe, significa la esperanza. ¿Cómo? La esperanza. La esperanza, dice, ¿no? Nada. A ver, alguien. ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Qué significará el color morado en tiempos de alviento? ¿Qué significa el color morado? ¿Por qué el sacerdote se viste de color morado durante el tiempo de alviento? A ver, a ver. ¿Alguien, alguien? ¿Alguien, chicos? Participen, ¿ah? Participen, ¿ah? ¿Se rinde? Preparación espiritual y penitencia. Ah, ¿cómo dice? No te escuché bien. Preparación espiritual y penitencia. Muy bien. Preparación y penitencia. Nos prepara. Es la preparación, profesor, y penitencia. La topeído. Eso fue, se va a decir. Topeído. Vélez de Villó. Muy bien. Vélez, no basta. Vélez, no basta. Vélez, ¿ah? Muy bien. Es preparación y es penitencia. Preparación. Porque pronto llegará el Salvador. Pronto llegará el Mesías. Pronto llegará el Hijo de Dios o el Enviado, como lo quieran llamar. Pronto. Y penitencia. O sea, ofrecemos un sacrificio, ¿no? Que equivale prácticamente a esa preparación. Sacrificio. ¿No? Sacrificamos algo. Lo que a nosotros nos agrada. Yo, por ejemplo, ¿no? No sé qué usted puede sacrificar. Un deporte. Un pasatiempo. ¿No? No sacrificamos y nos dedicamos más a la oración que a la espera real de Jesucristo, ¿sí? Eso quiere decir mayormente el morado, ¿ya? El morado, ¿sí? ¿Se entiende, estáis, chicos? ¿Se entiende? A ver. Active su audio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, la corona del viento. La corona del viento también juega un papel primordial dentro de este tiempo, la que estamos viviendo, ¿no? La corona del viento constituye una tradición cristiana. Es una tradición que viene de años, que viene de atrás, de antaño, ¿no? Que simboliza los cuatro domingos que integran el aviento. Las velas que van acompañados, o sirios, sirios son velas grandes que mayormente se prenden a misa, ¿no? En la corona del viento, uno por cada domingo, a eso se le llama sirios. En caso de nosotros, podemos prender velas, también que, ¿no? Velas, ¿sí? Velas, ¿ya? Que simbolizan a los cuatro domingos del viento, ¿sí? Y cada vela nos va acercando al nacimiento del niño Jesús, ¿sí? Mayormente, chicos, dentro del calendario litúrgico de la iglesia de Occidente, la corona del viento es una práctica de origen luterano, que mayormente quienes practicaban, los de la iglesia de Martín Gutero, ¿sí? Y que mayormente, poco a poco, año a año, durante la historia, se ha ido prolongando a las demás religiones, incluyendo la religión cristiana, incluyendo la religión católica, ¿sí? La religión católica, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, un momento. A ver, el primer sirio se enciende en el primer domingo del viento, que fue este 28 de julio, este 28 de diciembre, se encendió la primera vela del viento, ¿sí? La primera vela del viento, ¿ya? La primera vela del viento. Mayormente, cada vela que se prende durante este periodo del viento, durante este periodo del viento, tiene que ir acompañado de una lectura bíblica, bien de Isaías, o bien, mayormente, de la Virgen María, o bien, mayormente, de Juan el Bautista. Pero también tiene que ir acompañado por una oración. Hay oraciones al momento de encender una vela, ¿no? No pueden buscar en internet eso, ¿no? No pueden buscar en el internet, ¿sí? Muy bien. Hasta que en el último domingo, previo a la derrida, se enciende los cuatro sirios, ¿no? Los cuatro sirios, ya que eran encendidos los cuatro sirios, mejor dicho, ¿no? Y el día de Nochebuena, el día veinticuatro, y el día de Misa de Gallo, que mayormente lo conocen, ¿no? Que es el veinticuatro de diciembre, se enciende la quinta vela, que es de color blanco, y que va al medio de la corona del viento, que simboliza que Jesús ha nacido, que Jesús ya está entre nosotros, ¿sí? Que Jesús está entre nosotros, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y acá, acá en la pantalla, aquí en la pantalla, chicos, mayormente puse la corona del viento. Tiene sus significados. A ver, sacando los cuatro, los cinco sirios que están dentro de la corona del viento, ¿qué significado tendrá la corona en sí, la corona sola? A ver, ¿alguien? Tiene un significado. Tiene un significado la corona. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se ofrece? ¿Quién es el primer valiente? A ver, le escucho. ¿Alguien? A ver, a ver, por acá están escribiendo. A ver, ¿alguien? ¿Cuál será el significado de la corona del viento? Son pasos, profesor, ¿qué debes hacer para recibir a Jesús en tu corazón? Son pasos. Nada, estás fuera de la respuesta. A ver, ¿alguien? ¿Qué simboliza la corona en sí? ¿Qué simboliza? A ver, ¿alguien? ¿Hay alguien, chicos? ¿No? A ver, participe. Profesor. Sí, te escucho. ¿Significa que es sonorífico? O sea, de que, de que como, van a ser. No, no, la respuesta todavía. A ver, ¿alguien más? A ver. Los cuatro domingos del viento. Los cuatro domingos del viento, los que representan son las velas, los sirios, ¿ya? Pero yo estoy hablando de la corona, de al redondo, mejor dicho, ¿no? De, del círculo. Ah, de que Dios no tiene inicio ni fin. Espera, ¿quién está hablando de eso? Ah, que mi compañero hable. Que Dios no tiene inicio ni fin, profesor. Muy bien, su apellido. La corona, ¿por qué se? Su apellido. Orbezo Villegas, profesor. Orbezo Villegas. Orbezo Villegas, ya. Muy bien, Orbezo. Eso significa lo que dijo su compañero Orbezo. La corona. Que Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. Que su amor, de Dios, no tiene principio y no tiene fin. ¿Se entiende, sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Muy bien. ¿Cuál? Ahora vamos a los sirios, a las velas. ¿Cuál es la primera vela que se prende? ¿De qué color? A ver. ¿Alguien? A ver, ¿cuál es la vela? El morado. El morado, muy bien. ¿Y qué significa el morado? Dentro de la corona del viento. ¿Qué significado tendrá, chicos? ¿Alguien? 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 ¿Qué significado tendrá la vela de color morado? ¿Ah? ¿Nadie? Yo creo que es esperanza. Esperanza, dice. Ah, a ver. Saca tu conclusión de lo que te dije antes, de la vestimenta del sacerdote. Tiempo de penitencia. Claro, preparación y penitencia. La primera vela nos está preparando ya para la venida de Cristo. Cristo no va a venir físicamente, pero sí va a venir a habitar, a ser su hogar en tu corazón. Sí, en tu corazón, ¿ya? La primera vela es el morado, ¿ya? ¿Qué significa preparación y qué significa penitencia? Penitencia, ¿sí? ¿Sí? Que significa preparación y significa penitencia. Muy bien. La segunda vela, ¿cuál será? ¿De qué color? ¿Ah? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? El rosa, profesor. Rosa, ¿no? A ver, rosa es la vela rosada, es del tercer domingo. A ver, ¿cuál será la segunda vela que se prende? ¿Nada? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, participe. ¿Nadie? ¿Se rinde? ¿Se rinde? El blanco, profesor. El blanco tampoco. El blanco es el último que va al centro de la corona. Sigue siendo la segunda vela morada, profesor. Claro, sigue siendo la segunda vela morada, chicos, ¿ya? La primera, la segunda y la tercera son morados. ¿Sí? Son morados. La tercera también es morado. La tercera significa que ya estamos próximos, prontos, que ya estamos cercanos a recibir a Jesús, que ya no falta nada, mejor dicho, para recibir a Jesús. Ya puede ser días, no horas, ¿no? Para recibir a Jesús, ¿ya? La cuarta, digo, la cuarta. La cuarta es la primera. La segunda y la cuarta son velas de color morado. Y la tercera vela, ¿de qué color es? ¿Ah? ¿Alguien? Si hemos dicho la primera, la segunda y la cuarta son de color morado. La tercera, rosada. ¿Qué significará la rosada? ¿Qué significado tendrá la vela de color rosado? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver. Se prende, profesor, cuando ella nació. Fue eso, cuando ella es 24 y dice. ¿El rosado? El rosado, ¿no? Profesor, la vela rosada significa el tercer domingo del viento. Claro, pero ¿cuál será su significado? ¿Qué nos dice la vela de color rosado? Nos habla de alegría por Jesús que nació. Muy bien. La tercera vela, la tercera vela es de color rosado y nos habla de la alegría que Jesús está pronto a nacer ya. Que Jesús está pronto a nacer. Ya nos aproximamos. Ya nos aproximamos. Y la cuarta vela nos dice que ya Jesús nacerá muy pronto también. Muy bien. Y la quinta vela que va al centro, ¿de qué color es? Es blanco, profesor. Es blanco. ¿Qué significado tendrá esa vela? Es que Jesús ya nació, profesor. Muy bien, muy bien. A ver. Pero, profesor, ¿significa paz? ¿Cómo? ¿Cómo? El blanco significará paz, profesor? También puede significar paz, ¿no? Mayormente se le conoce que significa paz, paz, ¿no? Sí, paz. Pero mayormente, dentro de la corona del viento, significa que Jesús ya nació. Por eso, se prende el veinticuatro en la misa de gallo. En la misa de gallo. Sí, en la misa de gallo, ¿no? No, que mayormente todas las iglesias hay misas a las nueve. Por eso, en la catedral hacen a las nueve. En San Francisco hacen a las diez. La mayoría hacen a las diez, nueve, ¿no? Esos horarios, ¿no? Antes de la pandemia, las misas de gallos, llenecitos, ¿ah? Hasta la calle escuchaban gente. Hasta en la calle estaba la gente escuchando la misa, ¿no? La misa, sí. Que prácticamente, muchas veces, se podría decir, ¿no? Eso es el verdadero significado de una corona del viento. De una corona del viento. Mayormente, el resto ya lo ponen rosones, le ponen uvitas. Esos ya son adornos. Que no tienen ningún significado, ¿no? Que no tienen ningún significado. Por ejemplo, la corona del viento, tú lo puedes hacer. O lo puedes comprar. Yo la vez pasada compré, me costó algo de doce soles. ¿No? Acá en galerías de Guayeco, ¿no? Seguimos, seguimos. A ver, muy bien, seguimos. En las iglesias, o mayormente en los templos. Mayormente en las iglesias, chicos, ya no se les debe llamar, se puede decir, ¿no? Ya no se les puede llamar iglesias, ¿no? Mayormente son templos. Templos, ¿ya? Y casas, se colocan las coronas del viento. La gran mayoría coloca las coronas del viento, ¿no? Y se van encendiendo una vela por cada domingo. Que nos aproxima a la fecha o a la festividad de la Navidad. ¿No? Los ornamentos que mayormente no se ponen en el altar mayor. El altar mayor es donde el sacerdote celebra la misa, ¿sí? Donde el sacerdote celebra la misa, todo es de color morado, ¿sí? Todo es de color morado. Todo es preparación, penitencia. Todo es de color morado. Del mismo color de la vestimenta del sacerdote. Muchos católicos hoy en día no sabemos qué significa el alimento. ¿Por qué? Por las preocupaciones, por las tristezas, ¿no? Por los exámenes. Por ejemplo, hoy en día, muchos de ustedes estarán preocupados por los exámenes. Que ya se aproxima, ¿no? De acá a dos semanas ya están entrando a exámenes finales. Que ya están prácticamente entrando a exámenes finales. Y todo eso hace que nos olvidemos del verdadero sentido del alimento y del verdadero sentido de la Navidad. ¿Sí? Del verdadero sentido del alimento y del verdadero sentido de la Navidad. Por ejemplo, la otra semana vamos a tratar temas de Navidad, ¿ya? ¿Qué significa los nacimientos? ¿Qué significan los árboles? ¿De dónde surgieron los nacimientos? ¿Cuál es el verdadero sentido? Todo vamos a hablar la otra semana. ¿Sí? El alimento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad. ¿Por qué, no? Para celebrar la Navidad. Y comienza los cuatro domingos antes de la fiesta de la Navidad, ¿no? Además, marca el inicio del calendario litúrgico. Esta vez el alimento comenzó el 28 de noviembre. Alviento quiere decir avenio. Que quiere decir venido, llegada, de reventor, ¿no? Comienza el domingo más cercano a la festividad de San Andrés. San Andrés se celebró el día 30, ¿no? El día 30 de diciembre. ¿Quién era San Andrés? San Andrés era discípulo de Jesús. Era el hermano de Simón, más conocido como Pedro. Que tuvo la obligación, que tuvo la tarea de llevar la palabra de Dios. Era discípulo de evangelizar, evangelizar, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, ¿se entienden ahí, chicos? Muy bien. A ver, ¿la Virgen María tendrá un papel primordial dentro del periodo del viento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nada? ¿Qué dicen? A ver, ¿tendrá un papel primordial? Sí, profesor. ¿Por qué sí? A ver. ¿Por qué sí? Porque ella es la que va a dar a luz a nuestro Señor Jesús. Muy bien, ella es la que va a dar. Porque mayormente la Virgen María tiene un papel primordial dentro de la historia de la iglesia. Tiene un papel primordial dentro de la salvación. Tiene un papel primordial prácticamente en el nacimiento de Jesús. Por eso se habla de ella mucho también en el viento, en las liturgias. Cuando ella huye a Egipto, ¿no? Cuando Nerón quiere perseguir para matar a Jesús, mata a los niños, ¿no? ¿No? Y su fiel acompañante, que era José, le acompaña todo el transcurso a María hasta que ella dé a luz. Esa parte que María da a luz, el parto, se lee el 24 en la noche, en la misa de Gallo. En la misa de Gallo. En la misa de Gallo. María juega un papel primordial dentro de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiso valerse de María para que nazca su hijo. Para que nazca su hijo. María fue el puente para que Jesús venga y habite en nosotros. Y habite, ¿no? Venga a salvarnos del pecado, mejor dicho. ¿Sí? Venga a vencer al demonio. A Satanás. A sus tentaciones. Venga a traernos la palabra de Dios. La buena nueva. La buena noticia. La buena noticia. Por eso María jugó un papel primordial. María dijo, sí, generoso. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció. Y le anunció que ella iba a ser la madre de Salvador. Y María, ¿qué dijo? Que sea de mí según tu palabra. ¿Ves? Lo tomó con humildad. Lo tomó con obediencia. Y fue agradecida con Dios. Fue agradecida con Dios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? A ver. Sí, perfecto. Muy bien. Cristo, hasta el mismo Juan el Bautista lo proclamó a María. ¿No? Cuando dice, preparen el camino del Señor. Señor, que nacerá muy pronto a través de una virgen. A través de una virgen. Se estaba refiriendo a María. A través de una virgen. No dijo que nacerá de María. Nacerá a través de una virgen. A través de una virgen. Y esa virgen nos encamina y nos enseña cuál es el camino que todo cristiano debemos seguir. Que todo cristiano debemos seguir. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya vamos a terminarlo. Estoy tratando de resumir todo. De resumir todo. ¿Sí? Termina el Zoom y con eso terminamos, ¿ya? No le voy a quitar más tiempo, ¿sí? Solamente el Zoom está hecho para cuarenta minutos o más. Muy bien. Las lecturas de Alviento. Hemos dicho que mayormente se lee. Las lecturas de Juan el Bautista. De Isaías y de la Virgen María. Más antes, chicos. En los tiempos de antaño, ¿no? En los tiempos antiguos. Mayormente. El Vaticano. Decía, ¿no? Que todas las iglesias tienen que leer. Las lecturas del Antiguo Testamento. Y todos cumplían. Todos leían con el Antiguo Testamento. Entonces, después, en una reunión, en sus concilios, dijeron. ¿Quién nos habla más del nacimiento de Jesús? Isaías, Juan el Bautista y de la Virgen María. De ellos tres, vamos a tratar durante todo el periodo de Alviento. Durante todo el periodo de Alviento. Y hasta nuestras épocas se sigue manifestando de esa forma. Se sigue manifestando. Se sigue manifestando de esa forma, chicos. ¿Sí? Hasta el día de hoy, seguimos leyendo esas tres partes del Alviento. De las lecturas bíblicas. De Isaías. De Juan el Bautista y de la Virgen María. De la Virgen María mayormente se lee. En la última vez, el último domingo, incluido la misa de Gallo. Incluido la misa de Gallo, ¿ya? Muy bien, chicos, a ver, el Alviento es tiempo de espera, como lo puse aquí en la figura, ¿no? Es la venida del Redentor. Es la venida de Jesucristo. Y por lo cual, nosotros debemos prepararnos. Nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para que Dios habite en nuestro corazón. Dios no va a venir físicamente, pero sí va a venir a hacer su morada en tu corazón. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? A ver, a ver, activen su audio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, no, profe. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, ya pueden dejar la sala. Bendiciones. No les quito más tiempo. Bye, profe, cuídese. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Nos vemos.